Este sábado en Las Viñas, la Unión Manilva puede dejar resuelto el primer puesto del grupo tercero de la primera andaluza. El duelo directo entre el equipo celeste y el segundo clasificado, Peña de los Compadres, se presenta muy interesante ya que los manilvaños tienen la posibilidad de certificar su pase a la siguiente fase como primer clasificado a falta de cuatro jornadas. Desde las cuatro y media, una victoria o un empate valdrá al equipo de José María Pajares para ser campeones de la liga regular. Repasamos también horarios y rivales para el resto de categorías de la Unión Manilva. El conjunto BB visita al Cándor este domingo a la una y veinte. En Prebenjamines, Marbella Fútbol Club, Manilva B, para el sábado a las diez. En categoría Benjamín, el conjunto A visita a Tiro Pichón este sábado a las once y media y el conjunto B jugará en Marbella ante Paraíso el domingo a las diez. En categoría Levín, Asociación Deportiva Benalmádena, Manilva A, el domingo a la una menos cuarto. Manilva B, Pablo Picasso, para el sábado a las diez y media y Fuengirola Athletic, Manilva C, el viernes a las seis y cuarto. Los infantiles reciben Atlético Marbellí el domingo a las cuatro de la tarde y ese mismo día el conjunto KDTV se enfrenta a Laurino a las seis y media y los juveniles visitan a este ponense a las seis. Por otro lado, el Manilva Fútbol Sala jugará de nuevo a domicilio. En esta ocasión los jugadores de Javi Padrino visitan al Torremolinos Fútbol Sala y el encuentro ha sido programado para la una de la tarde del domingo. En baloncesto estas son todas las citas para el club deportivo Manilva Básquetbase. Los infantiles jugarán en el palo este sábado a las nueve y media. En Premini, Manilva Atalaya el sábado a las diez. Ese mismo día el cadete de primer año se enfrenta ante Unión Mijas a las doce y media y el cadete de segundo año jugará ante el San Pedro a las seis. Para el domingo este mismo equipo se enfrenta ante el Cabe Estepona a las una y media y a las diez de la mañana y en categoría minibásquet Club Baloncesto Algazara Manilva Básquetbase. Y finalmente en Liga Educativa tenemos enfrentamientos en categorías Premini y Baby entre las escuelas de Manilva y Estepona a partir de las cinco. A modo individual tenemos también varias citas para los clubes senderista y ciclista de la localidad. En el caso del club senderista Los Cruos tendremos este sábado a Eloisa García en la sexta carrera cívico-militar cuna de la legión y a Antonio Márquez en el cuarto trail de Cártama homenaje a Francisco Contreras Super Paco en la jornada del domingo. Y por otra parte José Guijarro del club ciclista Manilva participará este domingo en la decimotercera media maratón de Montes Comunales en Córdoba. Finalizamos el repaso a la agenda deportiva contándoles los encuentros de la penúltima jornada de la liga de aficionados de fútbol 7 Manilva Casares. Amibos del Valle se enfrenta a la palma osteasis Crisbet a las 12 y cuarto. A esa hora Mulet Sound Tam Tam ante Auto Serrano. Y a la una y media Atlético Casares andana Publicidad y Pirulo Team Gara Universo Básico.